Macbeth Nunca estrechó sus manos ni se despidió cuando lo descoció del pecho a la quijada. Con alegría ha sabido el rey las nuevas de tu triunfo, Macbeth. Tal como cae el granizo, llegaban mensajes llenos de alabanzas de la defensa admirable de su reino. Te damos gracias en nombre de nuestro señor. Venimos a servirte de heraldos ante su presencia, no a recompensarte. Y, en aras de más elevado honor, me ha ordenado que te dé el título de varón de Codorn. ¿Qué? ¿Puede el diablo decir verdades? El varón de Codorn vive. ¿Por qué me vistes con ropas prestadas? Vive aún el que fue varón. Mas una dura sentencia pesa sobre su vida que merece perder. Una tradición grave, confesada y comprobada, le ha destruido. ¿Tan tarde te acostaste, mi buen amigo, que así de tarde te levantas? Estuvimos bebiendo hasta que el gallo cantó por segunda vez. Y vuestra merced supondrá que la bebida estimula tres cosas. ¿Y cuáles son? Enrojecimiento de la nariz, letargo y orina. También provoca lujuria. Pero la bate, despierta el deseo e impide la ejecución. La crea y la desfigura. La excita, pero la desanima. La acaricia y la despide. La alienta, pero nunca mi señor la puede sostener. Me parece que la bebida te engañó anoche. Solo verdades salen de sus labios. ¿Tu señor descansa? Buen día. Buen día. Buen día, noble señor. ¿Se ha levantado el rey noble varón? Aún no. Me ordenó que le llamara a tiempo. Y casi he dejado pasar la hora. Lo guiaré a él. Lo guiaré a él.